¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-descendido Obtura pre-descendida Obtura pre-descendido Oye, hablando de actuaciones dramáticas, yo me acuerdo de una telenovela Bueno, no me acuerdo yo, pero la he visto después en videos allá Una novela que usted hizo con Ángela Meyer en la que ella hacía de Oriental Ángela Meyer Tomico Tomico ¿Esa fue una de sus primeras novelas? Esa fue, no, esa fue como la tercera novela Yo en total hice en la primera etapa de Puerto Rico Hice 17 telenovelas consecutivas Wow Después en la segunda etapa pues hice dos más O sea que en total he hecho 19 telenovelas puertorriqueñas De las cuales una de las que más éxito tuvo fue Tomico con Ángela Meyer Y Johanna Rosalí haciendo el papel secundario femenino Que después saltó a protagonizar conmigo el hijo de Ángela María Que fue la novela, o sea, fue la del éxito más grande que tuve yo Y yo desde mi punto de vista, desde el punto de vista de producción, de realización De actuación, de libreto Era un libreto de Enrique Jarnés adaptado por la señora Esther Palés Que es una dama maravillosa que sentó cátedra como productora de televisión Yo creo que esa es la mejor telenovela No solamente que yo haya realizado, sino que yo haya visto Bueno, en términos de producción, ¿se refiere? En términos de producción porque se hacía la telenovela como debía hacerse Hoy la telenovela pues ha sufrido muchos cambios Hoy se graba, nosotros la hicimos ¿En vivo eran las telenovelas? En vivo, en vivo Y los videotapes que tú hayas podido ver Es porque se grababa el videotape del aire Como este programa básicamente Exacto, o sea que lo que salía, salía Si salía mal, salía mal Y sin embargo, el margen de errores que teníamos nosotros Haciendo la telenovela en vivo Sin apuntador electrónico Sin teleprompter, sino de memoria El margen de error era mínimo comparado A muchísimos errores que vemos en las telenovelas que salen al aire Hoy que se graban, que se editan Que se pasan un día, un día entero para grabar un camino Y ahora, hoy día, todos usan apuntador electrónico En aquella época había que aprenderse las líneas De memoria, de memoria totalmente Se ensayaba, yo me acuerdo que el hijo de Ángela María Por ejemplo, que era el espacio Salía al aire a la una de la tarde Ensayábamos a las once de la mañana En el estudio De once a doce y media Media hora para prepararse Para peinarse, para maquillarse Las actrices Y salíamos al aire Increíble, y antes, anteriormente de eso, en Cuba En Cuba también Yo empecé a hacer telenovelas en Cuba La primera telenovela que hice yo En mi vida en televisión Se llamaba, mi apellido es Valdés Y bueno, yo era en la etapa de Galancete Que tenía como, qué sé yo Dieciséis, diecisiete años Buenísimo Y entonces O sea, me imagino que también eso era en vivo, etcétera, etcétera En vivo, en vivo, claro No se había ni siquiera inventado el videotape Increíble O sea que de eso no hay registro No hay registro Todo aquello Se perdió, se hizo Pero no quedó nada Porque no existía el videotape Después hice Hasta que me fui de Cuba En el año sesenta y dos Pues seguí haciendo telenovelas Y la primera fue Como te dije Mi apellido es Valdés Y la última que hice en Cuba Fue El alma encantada De Román Rolán El premio Nobel del liderato Interesante Ahora Ya sabemos mucho de su pasado Después quiero venir a la carrera más reciente Cuando empecé a ser El gran animador De la televisión hispana En Estados Unidos No te vayas a ningún lado Aprovecha Dale like al video Suscríbete a nuestro canal Déjanos algún comentario O mira la descripción Y así Conectamos a través de las redes sociales